La importancia para la fundación de estas pasantías, cada vez es más claro la relevancia que tiene aprender haciendo. Quienes participaron en esta pasantía lo experimentaron en forma muy significativa, así que estamos muy contentos con eso. Bueno, esta pasantía la hemos denominado como una pasantía bien particular porque tiene que ver con una inmersión del docente en los ámbitos tecnológicos de tendencia y una práctica laboral. O sea, mandamos a los profes a trabajar a distintos lugares que tienen estándares de alta exigencia. Bueno, yo creo que lo más importante son los profesores hoy día. Los docentes son los que están preparando a los alumnos que van a venir a hacer una práctica y si hacen una buena práctica se van a quedar trabajando acá. Entonces, ¿qué mejor? Uno en la docencia se va perdiendo esta actualización de las prácticas que se hacen de manera profesional en estas cocinas. Y es tan importante para nosotros poder actualizarnos y transmitirle a los alumnos efectivamente toda esta disciplina que tiene una cocina profesional. Una experiencia bonita, nueva y especialmente esto para hacérselo llegar a nuestros estudiantes, hacerles ver que nosotros siempre nos estamos capacitando para ellos. Estamos muy felices por eso. Hay una realidad de que hay cierta distancia entre lo que la realidad operacional te demanda y lo que pasa dentro de un aula y es comprensible. Entonces, es bueno que los profesores se acerquen a esa realidad operacional y que sean parte de esa realidad operacional porque siento que les va a dar más herramientas para poder entregarle a los alumnos. Nosotros damos una pincelada en la parte de la educación en el aula, pero lo fuerte, lo que él va a aprender como profesional está netamente en el trabajo, ¿no es cierto?, de los hoteles, restaurantes, que está en la elaboración y manipulación de los alimentos. Me parece maravilloso porque nos ayuda a actualizarnos y a transmitir nosotros como docentes a nuestros alumnos lo que está afuera. Entonces, ya no será nada nuevo, sino que nosotros le hemos transmitido ya con qué se van a encontrar. Y de verdad, ha sido muy nutrido para mí.